Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este va a tratar acerca de Musoku Tensei y su segunda y además tercera temporada. Si queréis saber pues toda la información acerca de esta, muy atentos a este vídeo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro sitio. También me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días, de uno a dos vídeos diarios, en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime. Por ese mismo motivo, si de verdad queréis tener todos los días continuos de color de anime, de además ser siempre los primeros y los mejores informados, ya sabéis, muy rico de suscribirse y activar la campanita porque en este canal no solo subimos las típicas noticias de animes que ya todos conocemos. Yo creo que también le dedicamos un tiempo a otros animes en los cuales son menos conocidos que igualmente os podría encantar tener en el canal, ya sea como por ejemplo confirmaciones de nuevas temporadas, posibles secuelas o simplemente hablado acerca de estas, por ejemplo, en reseñas. Así que ya sabéis chicos, muy bienvenidos a este canal para que nunca se salte ninguna sola noticia nueva de anime. Así que una vez dicho esto, empezamos con el vídeo. Pero resulta chicos, de que como todo es bien, ya sabemos, Musoku Tensei acaba de estrenar la primera parte de su primera temporada, la cual pues en efecto ha causado pues muchísimo, por así sido, efecto llamada. Porque obviamente al ser un isekai y además sobre todo pues haber sido de un nivel tan bueno como bien hemos podido ver por parte de animación y sobre todo por parte de historia, pues obviamente a este ha creado un increíble revuelo. Y ahora muchísima más gente quiere saber más acerca de este, ya confirmamos chicos de cuando se va a estrenar la nueva parte de Musoku, que ya fue confirmada hace bastante tiempo. Pero igualmente lo subí porque mucha gente no lo sabía y justamente por si casualmente no te acuerdas o no lo sabías, este está previsto para la próxima temporada de verano de 2021. Es decir, para julio de 2021, todavía falta por especificar la fecha exacta de estreno, por lo cual cuando lo hagan seguramente este vendrá acompañado de un tráiler. Por lo cual si queréis ver tanto el tráiler como la fecha exacta de estreno de esta segunda parte, que literalmente estará, se estrenará a finales de mayo o principios de junio, porque más o menos va a ir con un mes casi de antelación. Pues chicos, muy atentos a este canal para que no se os late ni el tráiler ni tampoco la fecha exacta de estreno. Pero que eso es que aquí no venimos a hablar de cada esto, sino de un dato mucho más curioso e interesante. Resulta chicos de que se ha filtrado una información de que lo más probable es que Musoku Tensei ya tenga en producción tanto la segunda como la tercera temporada. Seguramente que habrá gente que no lo verá del todo posible diciéndome, Victoruch, que me confirmes una segunda temporada, pues la verdad es que puede ser bastante más creíble. Pero incluso una tercera, ¿cómo que una tercera? Recordemos de que no es el primer anime que lo hizo de esta forma tan de golpe. También, por ejemplo, lo hizo chicos el anime de Tate no Jusa, la cual no te confirma una, sino dos temporadas seguidas que estaban por venir. Pero claro, este del todo no es oficial porque es una filtración, pero de normal este tipo de filtraciones suele venir obviamente de gente la cual pues está bastante más experimentada y suele ser más de fiar. Porque recordemos de que estos cuando van a un apartado, este ya finalmente puede terminar de ser filtrado. Como bien conocemos todos, las míticas y famosas filtraciones que le hacen a Genshin Impact. Por ese motivo chicos, pues por lo visto esta ya está hecha, solo falta que se confirme oficialmente. Obviamente porque es donde venimos ya cuando algo es 100% realista, pero claro, yo creo que si lo antes se harán probablemente cuando Musoku Tensei haya sacado ya su segunda parte. Porque no tiene sentido que te confirmen algo cuando tienen que promover primero pues la segunda parte de la primera temporada. Por lo cual chicos, que hayan hecho esto tampoco me sorprende, por lo cual yo sinceramente sí que me lo creo. Porque la verdad que Musoku Tensei chicos, actualmente cuenta ya con 25 si no me equivoco novelas sacadas. Por lo cual tiene suficiente contenido para sacarnos un montón más de temporadas. Entonces claro, esto quiere decir que su intención es ir animando ya constantemente todo hasta llegar casi hasta la emisión de este de las novelas. Porque claro, literalmente el autor ha querido animar todo al completo. Por lo cual tienen bastantes novelas de por medio para hacer y por ese motivo pues van a ir mucho más lento que con un anime normal. Que de normal este suele tener, por así decirlo, un poco resumida la trama. Ya que recordemos de que siempre su intención era promover el manga o las novelas ligeras. Pero como Musoku Tensei quiere literalmente animarte todo al completo en las novelas ligeras, pues por ese motivo tienen que animar mucho más. Entonces claro, si te van sacando temporadas saben que van a tardar hasta que llegan a la 25. Entonces chicos, seguramente que esto va a ser un no parar de ir sacando novelas sobre todo. O sea, de ir sacando temporadas sobre todo porque el estudio de animación que está creado actualmente estaba dedicado exclusivamente para hacer Musoku Tensei. Por lo cual si no hacen Musoku Tensei, el estudio de animación no está haciendo prácticamente nada. Porque literalmente solo está con este anime actualmente. Es como básicamente un estudio para ellos. Entonces claro, pues por este mismo motivo van a estar haciendo la segunda temporada, lo ganarán la tercera y después de la tercera pues pasarán a la cuarta. Así hasta que finalmente lo lleven al día y seguramente pues ya puedan ir con esa tranquilidad, sabes, de conforme vayan sacando las novelas. Así que chicos, ya sabéis, estamos esperando ahora la parte oficial que es la que todos queremos saber. Por lo cual mucho, muy atentos a este canal para saber acerca de la primera temporada. De información que a lo mejor puede ser que revelen dentro de poco tiempo de la segunda y de la tercera. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Suscríbete aquí a la campanita para que no se te salte ninguna noticia del anime. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.